Un amaratoso accidente dejó como saldo 13 personas con heridas de consideración y al menos 9 más con golpes leves. En serio, me duele demasiado la cabeza, por favor. Señor, ¿de cuál? Creo que 6 pacientes más, más 2, entre 12. A veces 13 pacientes, categoría, solo hay uno en categoría roja, al hospital de niños, una bebé de 2 años. ¿Qué tipo de lesiones podría pasar? Tiene un trauma craneocefálico, venían en el bus, se trasladaban rojo al hospital de niños para darle, ya que la niña se golpeó al frente del bus, entonces se trasladaban rojo por la calidad del paciente, que es una bebé, ¿no? El de ese carro, el pequeño, se brincó al alto, que no, 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 veníamos, venía poca gente, pero no se podía. Yo caí en el pasadillo, desde atrás hasta allá. La colisión ocurrió 100 metros al sur de la municipalidad de Goicoechea. Según versiones de testigos y del conductor del autobús, sería Guido Rodríguez, conductor del vehículo liviano, quien ignoró la señal de alto. Vengo sobre la ruta normal y el señor venía muy alto, velocidad, se rincó al alto, yo traté de quitarmelo, pero no pude. ¿Cuántos pasajeros tenías? 20, 25 pasajeros. El bus venía a muy alta velocidad y el señor del ranch se saltó el alto, que va de sur a norte, y impactaron, gracias a Dios no había nadie en la esquina. Ya es una costumbre que los buses pasan aquí a muy alta velocidad. La policía de tránsito confirmó que efectivamente hubo un irrespeto. Hubo un irrespeto, claro, o sea, es claro. Y el vehículo que viene por la avenida lleva la vía, en este caso hay un alto y hay que respetarlo. Simplemente uno de ellos no lo respetó. Para la atención de la emergencia fue necesaria la colaboración de al menos 10 unidades de los comités de Cruz Roja de Guadalupe y PIS Montes de Oca Coronado y Central. Los heridos fueron llevados al Hospital Calderón Guardia San Juan de Dios Nacional de Niños y Clínicas Locales.